Óyemelo bien, algún día te vas a arrepentir por todo el amor que te di sincero y jamás quisiste valorarlo, porque no quisiste valorarlo, te vas a arrepentir y yo ya no voy a estar ahí, abuela. Te voy a hacer una de las preguntas más importantes de la vida, si el día de hoy tú ya no estuvieras aquí en la tierra, ¿cómo te recordarían? ¿Cómo hablarían de ti, tu esposa, tus hijos y cómo le contarían a tus nietos de cómo fuiste? ¿Una buena persona, amorosa, que daba lo mejor o era una persona que era alcohólica, pasada de lanza, que siempre se preocupó por sí mismo y estaba más apasionado en sus placeres que en estar en plenitud con su familia? Te hago la pregunta, si tú el día de hoy ya no estuvieras, ¿cómo te recordarían, abuela? Ojalá fuera solamente con dinero, ojalá existiera una pastilla, una medicina que te dijeran vas a pagar tanto dinero y es una garantía de que tu hijo va a cambiar y que tu familiar va a dejar de consumir, no existe eso. Este rollo se va construyendo basado en cambios diarios, a lo mejor pequeños, pero cambios diarios que a la postre van a causar grandes diferencias. Es por eso que su familia quedan cuatro meses para salir del internado, tienes tú como esposa, como mamá, como hermana, tienes cuatro meses para prepararte y para sacar una nueva versión tuya, para reestructurar, para fortalecer, para levantar los recursos necesarios para que el día de mañana que tu familiar salga, tú tengas una versión diferente. Porque vas a trabajar toda tu espiritualidad que a lo mejor estaba tan abandonada, porque hacía mucho tiempo que no volteabas a ver a Dios. Y el día de hoy tu incomodidad te hace que una vez más voltees para arriba, bendita incomodidad que te llevó a evolucionar. Y lo que ahorita a lo mejor estás maldiciendo y lo que ahorita a lo mejor para ti es lo peor que te haya pasado en la vida. Mira, el día de mañana, si tú haces las cosas bien y de aquí va a salir una nueva versión. Mamá, soy Paquito, no hay travesuras, me voy a portar bien, me voy a ser hermano, me voy a bautizar, voy a la iglesia, voy a ser una manda, me voy a ir, me voy a vestir de San Judas Tadeo, me voy caminando de aquí hasta la punta del cerro y te lo prometo que ya no voy a consumir. Y la familia como tiene la esperanza de que el individuo cambie y hay ese problema llamado co-dependencia, pues lo creen y desgraciadamente truncan el tratamiento y lo terminan sacando antes. Cuando el tratamiento tiene un porqué, o sea, el tiempo tiene un porqué para que haya una desintoxicación física y neurológicamente haya una producción correcta de químicos, tiene un porqué el tratamiento dura ese tiempo. Ok, pero muchas de las veces la familia piensa y cree que si, que si su hijo lo tiene internado cierto tiempo y sale al internado, las cosas van a estar perfectas y ya no va a haber problemas. Como la mamá co-dependiente que va a decir, bueno, está bien hijo, no consumas porque es malo, porque es del diablo, fuchi, guácala, pero si puedes pistear. Pero aquí en la casa, allá afuera no, el hijo de la chonita con el martincillo, el hijo de la chonita no, porque él fue el que te hizo así. Pero aquí en mi casa, si puedes tomar, donde yo te esté viendo, donde yo te esté cuidando, cállese que lo va a cuidar usted, ¿no? Donde yo pueda cuidarte y te vaya a proteger de que no te vaya a pasar nada malo. Craso error.